ah pues buenas 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 tardes gente que anda gente como andamos el último vídeo del año estamos a horas de terminar este año 2023 no sé por qué en esta ocasión se me ocurrió grabar un videíto simplemente despidiendo el año con todos ustedes pocos o muchos pero los que al día de hoy después de varios años de estar aquí haciendo vídeos haciendo contenido aún siguen fieles siempre aquí de todo lo que hacemos los vídeos de la casa los vídeos de tecnología los bloguecines que últimamente han sido menos pero ha habido uno que otro se nos acabó un año más el 2023 está nada de terminar y con esto muchas experiencias buenas malas regulares pero dentro de lo que cabe experiencias al final de cuentas que nos dejan algo antes de continuar y de que este vídeo sea más largo que espero que no quede muy largo quiero decirles que este va a ser un vídeo tranquilo aquí en el estudio sentado hablando únicamente con agradeciéndoles y deseándoles lo mejor para este año que está nada de comenzar así es que si no te interesa gracias por venir feliz año y nos vemos el año que entra con nuevo contenido y ahora para los que les interese este vídeo va para todos ustedes muchas gracias por permitirme después de varios años en esto seguir aún haciendo lo que me gusta hacer probando dispositivos tecnológicos probando teléfonos relojes freidoras de aire de todo preparando recetas divirtiéndome y entreteniéndome además de divertirlos y entretener muchas gracias a todos los que han estado por este tiempo aquí apoyando el canal los que están suscritos los que no están suscritos el único miembro que tenemos desde hace mucho tiempo que yo sé que no le doy difusión a los miembros del canal que se hagan miembros ni les espameo todo eso el buen tocho chapa que a pesar de que pasamos por una etapa donde perdimos la monetización del canal perdimos un montón de cosas y se perdieron las las membresías el regreso y volvió a hacerse miembro del canal muchas gracias si no sabías que eras miembro del canal pues sigue siendo del miembro así es que muchas gracias muchas gracias por este apoyo lo único que quiero con este vídeo es agradecerles por todo el apoyo este año ha estado lleno de como les digo de experiencias de altas y bajas de buenas y malas pero dentro de lo que cabe hemos ido avanzando creciendo aprendiendo todos juntos de todo lo que hemos hecho este año dejamos de colaborar con algunas marcas pero por otra parte llegaron marcas nuevas a colaborar entonces dentro de todo hemos podido seguir haciendo lo que nos gusta para traerles a ustedes contenidos y cosas que ver que conocer y que a uno que otro de ustedes les puede servir o les puede ayudar o puede ser una herramienta para ustedes del día a día salud estos últimos días del año han dado medio malo por eso también por eso también un poquito la voz y todo porque si han dado medio gripiento normal por el clima y todo eso pero dentro de lo que cabe bien hemos estado haciendo directos a pesar de todo esto todos los días el único día que no obviamente el último día del año es domingo y es último día del año así es que ese día pues no va a haber directo pero dentro de lo que cabe todo bien en este año nos reencontramos volvimos a crear un poquito de contenido con el akim que quieras o no y yo siempre lo he dicho y lo admitido gracias a él es que hoy en día podemos estar aquí hablando con ustedes y tenemos un poco de todo lo que tenemos ahora gracias a él él me motivó él me impulsó él me dijo haz 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 a pesar de que yo no quería y miren ahora después de bastante tiempo aquí andamos muchas gracias muchas gracias al akim por todo su apoyo en planes está hacer cositas es un poco complicado por los tiempos horarios estilos de vida y todo pero dentro de lo que se pueda van a estar viendo cositas por aquí con él próximamente si todo va como debe de ser a principios de año conocimos al buen achillos games que fue mi room y mi visita por un tiempo en el canal estuvo únicamente de visita y lo conocimos a principios de año y a finales de años se dejó caer a la primo house a quedarse a conocer y a visitar un poco les he traído algo de contenido tengo un vídeo que todavía pendiente de editar y de subir que posiblemente lo vean más adelante si todo va bien y no tenemos clips perdidos por ahí porque a veces me pasa próximamente van a ver el último vídeo la despedida del nachillos pero eso ha sido un poco de todas las experiencias y vivía y vivencias de este año muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por todo su apoyo no creo que este vídeo sea más largo así es que por último les voy a leer un pequeño mensaje que posiblemente publique en mis redes sociales más tarde pero primero para ustedes que han sido parte de todo esto y muchas gracias de antemano la verdad cómo no despedir con cariño este año 2020 si me ha dejado grandes experiencias unas buenas otras no tanto unas agradables otras más alegrías continuas y también pequeños sin sabores pero lo más importante me ha dejado un gran crecimiento como ser humano porque sus comentarios sus consejos sus valiosas colaboraciones pero sobre todo el gran regalo de su amistad su apoyo es algo que no se los podré pagar de ninguna manera y les agradezco todo su apoyo que me han brindado y con toda humildad sepan que correspondo todos los detalles que han tenido para mí todo este tiempo que llevamos aquí que más puedo pedir si tengo salud más o menos tenemos salud tengo con mi familia tengo a mis amigos que dentro de todos estos muchos son ustedes que están viendo este vídeo el día de hoy y tenemos la fuerza para seguir adelante y como muchas veces les he dicho seguir dándole lata al mundo para este 2024 primero que nada hay que darle la bienvenida esperando que sea un año de paz prosperidad para todos para ustedes para mí para su familia para sus amigos que este año esté lleno de salud y de salud ya que teniendo salud lo demás nosotros le echamos ganas para seguir adelante que este 2024 esté lleno de días que nos permitan seguir adelante las noches y los amaneceres con todos y cada uno de nuestros seres queridos de ustedes de nuestra familia y los dejo pero sin antes decirles brindemos con lo que quiera que estén brindando por este 2023 que nos dejó tantas cosas tantas experiencias tantas anécdotas como les dije en un principio de todo tipo agarremos las cosas buenas los éxitos los triunfos las alegrías y de las cosas malas aprendamos y preparémonos para no cometer los mismos errores este 2024 que está a nada de comenzar lo único que restaría decirles que este año 2024 que está a punto de comenzar sea mucho mejor que este 2023 que estamos dejando atrás les mando un fuerte abrazo a todos feliz año se les aprecia mucho y este videito es simplemente para desearles lo mejor nos vemos en el próximo vídeo